Atlético Nacional. Hasta el sol de hoy no ha habido en Colombia un equipo siquiera que se asemeje a la grandeza de este club, acreedor del título de rey de copas en nuestro país, un auténtico monstruo a la hora de conquistar títulos. Un eterno protagonista no solo del fútbol colombiano, sino también del sudamericano. 16 ligas locales, 2 copas libertadores, 4 copas Colombia, 2 superligas de Colombia, 2 copas merconorte, 1 recopa y 2 interamericanas llenan las vitrinas de este histórico club. El equipo implacable de Colombia, sí. Hoy, como primer episodio de esta serie, les contaré la gloriosa historia de Atlético Nacional. Pónganse cómodos porque comenzamos. La gloriosa historia de Atlético Nacional empieza en el año 1947, exactamente el 30 de abril, ya que ese día se fundó el club bajo el nombre de Club Atlético Municipal de Medellín. Pero en el año 1950, Luis Alberto Villegas, expresidente de la Liga Antioqueña de Fútbol, cambió el nombre del equipo por Club Atlético Nacional, nombre que perdura a día de hoy. El club participa en primera división del fútbol colombiano desde el año 1948, un año después de su fundación. La primera nómina con la que contó el equipo fue conformada por Carlos Pulgarín, Jairo Ramírez, Gabriel Orozco, Mario Sánchez, Eduardo Amaya, Gustavo Mesa, Carlos Vivares, León Ortiz, Darío Gómez, Emilio Guerra, Guillermo Echavarría y Uriel Ríos. El diseño del primer uniforme era una camiseta verde con rayas blancas en forma vertical por primera vez delgadas y el segundo era totalmente blanco con rayas delgadas verdes. El pacto de Lima entre la FIFA y la Di Mayor, que efectivamente terminó con la época de El Dorado, obligaba a los equipos a legalizar sus adquisiciones de futbolistas extranjeros o, de lo contrario, retornarlos a sus clubes de origen. En ese sentido, Nacional sería uno de los primeros equipos que harían dicha legalización, lo cual, sumado a su ya existente base de jugadores colombianos con recorrido competitivo, le brindaba una ventaja frente a sus rivales quienes, al complicarse la legalización de sus transferencias, se vieron obligados a conformar plantillas basadas en sus divisiones menores o en los suplentes de las estrellas de la época. Esta situación le daría a Nacional Supremacía desde el comienzo de la Liga de 1954, con una goleada 8 por 1 sobre el Unión Magdalena, y después logrando una larga línea de victorias, con uno que otro tropiezo como la derrota 2 a 8 frente a Santa Fe, pero finalmente logrando coronarse campeón por primera vez en su historia, consiguiendo un registro final de 14 victorias, 3 empates y una derrota, obteniendo 31 puntos de 36 posibles, al mando del técnico Fernando Paternoster. La anterior fue la primera, de 16 ligas que hasta ahora tiene el verde de Antioquia, la siguiente la obtendría en 1973, el jugador destacado de esta temporada fue Raúl Navarro. La tercera estrella fue obtenida en 1976, siendo muy destacado Hugo Horacio Londero. La cuarta estrella fue conseguida en 1981, siendo muy destacado César Cueto. La quinta estrella fue obtenida 10 años después, en 1991, siendo los principales artífices de este título Faustino Asprilla y Víctor Hugo Aristizábal. La sexta estrella fue conseguida en en 1994, siendo destacado el mismo Aristizábal. La séptima estrella se consiguió en 1999, siendo destacado Miguel Calero. La octava estrella fue obtenida en 2005, siendo destacado Aldo Leao Ramírez. La novena y la décima estrella fueron conseguidas en 2007, siendo destacada una columna vertebral constituida por David Ospina, Camilo Zúñiga, Aldo Leao Ramírez, Jairo Patiño y Sergio Galván. La undécima estrella fue conseguida en 2011, siendo muy destacado Franco Armani. La duodécima estrella y la decimotercera fueron conseguidas en 2013, siendo destacados el mismo Armani, junto a Alexis Enríquez, Magnelli Torres y Alexander Mejía. La decimocuarta estrella fue obtenida en 2014, siendo destacados los mismos jugadores que nombré anteriormente. La decimocinta estrella fue obtenida en 2015, siendo destacados Armani, Jefferson Duque, Alexis Enríquez y Jimmy Chara. Y la decimosexta estrella fue obtenida en 2017, siendo destacados Armani y Dairo Moreno. Además de esa larga lista de títulos de liga nacional, también ha conseguido en el país cuatro Copas Colombia, dos Superligas de Colombia y dos Copas Merconorte. Tras cuatro años sin estar en la máxima competición sudamericana a nivel de clubes, Nacional consiguió salir campeón de la Libertadores en 1989, por primera vez en su historia. En la ida de la final, Olimpia ganó 2 por 0 en Asunción, Paraguay. En la vuelta, Nacional ganó 2 a 0 en el Campín y derrotó a Olimpia 5-4 en la tanda de penaltis. La adquisición de este título lo convirtió en el primer club en la historia de Colombia en ganar la competición internacional. La nómina de ese equipo campeón fue René Higuita, John Jairo Carmona, Andrés Escobar, Luis Carlos Perea, Gildardo Gómez, Leonel Álvarez, Alexis García, Jaime de Jesús Arango, Luis Alfonso Fajardo, Albeiro Usuriaga y John Jairo Trellis. El segundo título de Copa Libertadores lo obtuvo en 2016. La final fue contra Independiente del Valle de Ecuador, conocido como el Matagigantes de ese año, ya que eliminó a River Plate, Puma Sunam y Boca Juniors. En la ida empataron 1-1 en el Estadio Olímpico de Atahualpa, en Ecuador. Nacional ganó la vuelta 1 por 0 en el Atanasio Girardot. La nómina de ese equipo campeón fue Franco Armani, Daniel Bocanegra, Davinson Sánchez, Alexis Hernández, Farid Díaz, Alejandro Guerra, Alexander Mejía, Orlando Berrío, Magnelli Torres, Marlos Moreno y Miguel Ángel Borja. Además de esas dos Copas Libertadores, Nacional también tiene en su palmarés una Recopa y dos Interamericanas. Por liga, a lo largo de su historia, Nacional ha disputado 3.370 partidos, de los cuales ganó 1.431, empató 955 y perdió 1.050, marcando más de 5.000 goles y recibiendo más de 4.000. En torneos cortos, Nacional ha disputado 854 partidos, de los cuales ganó 403, empató 224 y perdió 227, marcó 1.200 goles y recibió más de 800. Es junto a Millonarios, Santa Fe, Junior, Deportivo Cali, Once Caldas e Independiente, Medellín, los equipos que siempre han permanecido en la primera división del fútbol colombiano. El máximo goleador del equipo es Víctor Hugo Aristizábal, con 206 anotaciones. Le siguen John Jairo Trelles, con 131. Humberto Álvarez, con 100. Gustavo Santa, con 99. Oswaldo Marcial Palavecino, con 94. Y Hugo Horacio Lóndero, con 82. En torneos cortos, el máximo goleador del conjunto verdolaga es Sergio Galván Rey, con 52 anotaciones. Seguido por Víctor Aristizábal, con 49. Dairo Moreno, con 44. Jefferson Duque, con 38. Al igual que Edixon Perea, Giovanni Moreno, con 34. Y Dorlan Pavón, con 32. El argentino Oswaldo Juan Subeldía, ha sido el técnico que más partidos ha dirigido a Nacional, con 319. El maestro estuvo entre el año 1976 hasta 1981. El arquero argentino, Raúl Ramón Navarro, es el extranjero que más jugó en Nacional, con 453 partidos. Estuvo custodiando el arco verdolaga entre 1971 a 1979. El colombiano Iván Darío Castañeda y el argentino Oswaldo Palavecino, en 1978, formaron la dupla goleadora más efectiva de Nacional en su historia. Entre los dos marcaron un total de 53 goles. Gilberto Osorio, es el jugador con más partidos en la historia de Atlético Nacional. El defensa estuvo entre 1957 a 1972, disputando 512 encuentros. Curiosamente, no consiguió ningún título. Atlético Nacional ha logrado ganar en todos los países de Sudamérica, que ha visitado por torneos con Mebol. Acumula 8 triunfos en Perú, 7 en Argentina, 6 en Venezuela, 5 en Paraguay, 4 en Brasil y Uruguay, 2 en Bolivia y 1 en Ecuador y Chile. Atlético Nacional fue el primer equipo del Pacífico en ganar la Copa Libertadores. Lo hizo en 1989, mientras que Colo Colo de Chile lo logró en 1981. Once Caldas en 2004 y Liga de Quito en el 2008. Además, es el único en repetir la hazaña en el 2016. ¿Y tú mi futbolero, sabías todo esto de Atlético Nacional? Déjamelo abajo en los comentarios. Yo soy su servidor, J. Naranjito, y nos vemos en un próximo video. Adiós.